¡Otro día más! ¡Otro día menos! ¡Bienvenidos de nuevo a Finlandia con el todopoderoso Grefka! ¡Papoyes en sí señor! Vale chavales, pues nos ponemos en marcha, tenemos muchísimas cosas que hacer hoy con el tío Grefka. Vamos a trabajar, sí, pero ¿en qué vamos a trabajar? Probablemente en trabajos ilegales. ¿Por qué? Porque esto está a los cojones de cortar madera y limpiar mierda. ¡Perfecto! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar, por supuesto, algo mítico que hace mucho que no hacemos en la puta serie. Echar un chorraco en la habitación de mamá y papá, como Dios manda. ¡Dios, qué ternura! ¡Perfecto! Y el armario también, a tomar por culo todo. Vamos a soltar las últimas gotejas. Vale chavales, pues con el pit ya hecho, nos ponemos en marcha. Tengo muchas cosas que enseñaros. Vamos a... a ver, vamos a coger nuestra agenda. La verdad es que dijimos que íbamos a apuntar las cosas que íbamos a hacer y no hemos hecho una puta mierda. Vale, vamos a coger aquí. ¡Perfecto! Día de hoy, día mágico, día mágico. ¡Perfecto! Vamos a ver, en el día mágico, ¿qué vamos a hacer? Voy a enseñaros... ...el nuevo mod de pesca. Vais a flipar chavales, no cabe la letra, eso es lo primero. Es impresionante, joder, sí señor. Esto es eficiencia. ¡Puta! Luego, ¿qué vamos a hacer? Os voy a enseñar más mods. Vamos a comprar la pieza del ABS. Apañar la carrocería del coche. Esto es lo que vamos a hacer en este día mágico y fresco que vamos a... ...hoy, que es un sábado. ¡Fresquísimo! Muy bien, pues la agenda a tomar por culo, ahí se queda. Un mod que os quería enseñar es este. ¿Qué os parece? Unas barritas encima de los interruptores. ¿Por qué? Los que habéis jugado a My Summer Car, sabéis... ...que las noches en este juego es como meterte en un ojete. ¿Vale? O sea, es meterte en un ojete. No ves nada. Es como si te metieras en un culo, te cerraran el esfínter y ahí te quedarás. Vamos a acceder esto, que luego al final me llaman... ...y no lo cojo. Vale. Pues entonces tenemos estos pequeños... ...foforencentes, vamos a llamarlos así. Un sábado fresco en Finlandia. ¡Perfecto! Tenemos estas pequeñas luces... ...que nos sirven para ver en la oscuridad y no perdernos, obviamente. Lo cual está de puta madre. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a nuestro joven Satsuma. ¡Este coche de asco! Deberíamos arreglar esta puta mierda. ¿Por qué? Si cogemos velocidad en la autovía... Es una putada, estos son unos putos cabrones. Pero lo que han hecho es que si viene una puta abeja a toda hostia... ...y tú vas por la carretera, te pican la cabeza y te mueres. O sea, de puta madre. O sea, cojonudo, ¿vale? Eso toma por culo, se queda ahí. ¡Perfecto! Vale, tenemos la furgo de nuestra abuela. Tenemos el coche que queremos devolver. ¡Vale! Mis queridas ratillas. ¡Oh my God! ¡John Fisher! Ahí está. Nuestra nueva carpa asquerosa. Esta noche ya tenemos cena, chavales. Si no llegamos muy tarde... ...es muy pronto. Es un día perfecto hoy. Vale. Pues esto es lo que trae el nuevo mod. Una pantallita. ¡Madre mía! Es la primera vez que lo veo, ¿eh? Fish Finder. ¡Perfecto! ¿Y qué hace el Fish Finder? Nos da... ...una caña. ¡Ah! ¡Para pescar! ¡Perfecto! ¿Qué he hecho con la caña? Vale, muy bien. Lo mismo tiro la puta caña al río nada más empezar. Vale, perfecto. Pero esto no puede ser así. Esto es un día de pesca. Esto necesitamos cosas. Sacamos, chavales, palé de cerveza. Palé de cerveza nuevo. De strength. Y se me olvidaba. Nos vamos a llevar también unas patatejas. Y ya está. Creo que con esto es suficiente. Eh, me está jodiendo el puto mosquito como siempre, tío. De verdad. A ver, que vuelva. Venga, vuelve. ¿Y ahora qué? ¿Cerdo? ¿Ya está? Sí, ha muerto. Perfecto. Sujétame lo rusco. Vale, esto me lo llevo. Muy bien. Pues ya estamos aquí. Vamos a ver. Esto, esto y aquí. Vamos a ver. ¿Es un día de pesca o es un día de pesca? Vamos a dejar aquí la birra. Vamos a dejar aquí las patatillas. Y nos ponemos en marcha, chavales. Nos vamos a buscar. ¡Vamos allá! A ver, por lo que tengo entendido, esto nos va a ir diciendo... Eh, ¿cómo se ha abierto? ¿Eh? Gran pez detectado. ¿Dónde? ¡Joder! ¿Pero tiene que pitar más o no? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Llegamos y partimos la pana, chavales. Vamos a pescar a Movidi. Puedes llamarme Ismael. Se llamaba así, ¿no? El del libro de Movidi. No sé, me suda la polla. Vale, vamos a parar aquí. Vale, paramos el motor para no asustar a los pescauchos. Vamos a ver. Y nada. La pesca es esperar y esperar. Vaya. Parece que hemos perdido el pescado. Bueno, pues nada, chavales. A seguir buscando. Vale, chavales. De nuevo hemos encontrado un nuevo pescado. Perfecto. Toma, pescado. ¡Hala! Para ti. A ver, la pesca es paciencia, ¿vale? No he pescado nunca en mi puta vida. ¡Otra cervecita! Porque para esperar no hay nada mejor que esperar. ¿Somos personas limpias y consideradas con la naturaleza? No. Efectivamente, no. Vale. Vamos a ver si tenemos suerte. Ahora. Pues nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Algo ha picado! ¡Algo ha picado! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Le tenemos! ¡Mierda! ¡Se nos ha soltado el pescado! ¡Esta noche no hay cena, grescas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vale, le tenemos, le tenemos. ¡Qué mierda! ¡Hijo de puta! Vale, hay que tener cuidado, no rompamos el sedal. ¡Otra cerveza, grescas! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Qué día más perfecto! Y con grescas, apóyense. Son las 12 de la mañana. Un sábado, pescando. ¿Qué se puede pedir? Vale, vale, chavales. Tiramos un poco. Tiramos otro poco. Tiramos otro poco. Tiramos otro poco. ¡Vamos, cabrón! ¡Esta noche voy a cenar, perra! Voy a cenar pescado, puta. Bueno, 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 bueno. ¡Que explota y eso! ¡Es un tiburón, nene! ¡Joder! ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Que le tenemos! Vale, no sé qué... Voy a soltar, no voy a hacer nada. Vale, pues le hemos perdido, efectivamente. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Un gran pez, un gran pez! Vale, grescas, ¡vamos allá! Necesitamos música de intriga. ¡Música de intriga! ¡No te vas a escapar, cerdo! Nada, macho, se nos suelta el pescado. No sé cómo es que se hace. Esto es muy difícil. Tío, la caña, tú. ¡Vaya! Te pones duro, ¿eh? Vale, creo que hemos perdido el pescado. Vale, otra cosa, chavales. Antes de continuar con nuestras movidas y nuestras historias, lo primero de todo, agradecer. Que quiero agradecer a mis suscriptores, que sois la puta polla. Aparte, no solo de... ¡Un momento, por favor! Vale, no solo por esto, ¿vale? O sea, por todos los mods que me dejáis, que especialmente gracias a HiroNator, a PabloCR y a GómezF204, ¿vale? Muchísimas gracias, tío, por los mods, porque me estáis dejando unos mods que son la puta polla. Voy poquito a poco, ¿vale? Metiéndolos poquito a poco, lo que vamos viendo, lo que me funciona, ¿sabes? Así que vamos poquito a poco, ¿vale? Pero muchísimas gracias. Y sobre todo quiero daros gracias porque estamos teniendo en el canal muchísima acogida en la serie de Ringworld, la nueva que hemos subido. Así que muchas gracias, tío. Muchas gracias, de verdad. Os lo agradezco muchísimo. Pero vamos a seguir a lo que estamos. ¡Otra cerveza! ¡Presca! ¡Vamos allá! Vale, chavales, la verdad es que está resultando bastante más difícil de lo que yo me esperaba. Pensaba que íbamos a pescar y que íbamos a sacar un pedazo de pescado de la hostia. Os le iba a enseñar y vais a decir ¡Oh, Dios mío, Grezka! ¡Qué grande eres, tío! Pero no, efectivamente, no hemos pescado ni una puta triste sardina. ¡Vamos, pescaos! ¡Lo tengo todo el día! ¡Vale, tenemos uno! Vale, voy a seguir, voy a seguir, chavales. Este sí que es nuestro. ¡Vale, vale, vale! ¡Espera, espera, espera! Que todavía está pillado, ¿eh? Que todavía está pillado. No lo hemos soltado, ¿eh? Vale, ahí suelto. Ahí la vamos a romper. ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, vuelvo a tirar. ¡Hay que hay que cansarle, hay que cansarle! ¡Vamos, chavales, que lo tenemos! ¡Maldita sea, perro! ¡Esta vez no te vas a escapar! ¡Quiero mi cena! Vale, 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 venga. Todavía sigue ahí, todavía sigue ahí, ¿eh? Todavía le tenemos pillado. ¡Eh, uy, uy, uy! Creo que ha estado ahí a puntito de romperse. Hay que estar atento al ruido, yo creo, chavales. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, a ver, coger! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí, nuestro primer pescado! ¿Qué es esto? ¿Una perca? ¿Qué es esto? ¿Sabéis vosotros lo que es? A ver, yo no soy pescador, ¿eh? O sea, he ido con algún colega que otro de estos que van de calfishing. Sí, de estos que les cuesta más el sedal que el pescado, ¿sabes? O sea, que se dejan casi dos mil pavos en cacharros para luego pescar un pescado y luego devolverle. Me parece estupendo, ¿vale? Pero no estamos hablando de eso. Vale, chavales, pues perfecto. Tenemos nuestro primer pescado, tenemos nuestra primera cena. Así que nos podemos ir... Vale, ya habéis visto la mecánica, ¿vale? No es muy complicado. ¿Pescamos alguna cosilla más? ¿O nos vamos ya a casa? ¿Nos vamos ya a casa? Sí, venga, toma por culo. Ya hemos estado bastante pescando. Tampoco vamos a estar todo el puto día pescando, ¿no? Oye, que... Eh, hola. Hostias. Eh... No arranca. ¡No arranca! ¡Vamos, hombre, no me jodas! ¿Me cago en la puta? ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Joder! ¡Qué susto, chaval! ¡Oh, oh! ¡Nos volvemos a casa! ¡Madre mía, chavales! Pensad que estábamos sin gasolina. Eh, ¿dónde está la casa de Grescas? Por cierto, todo esto. Vale, tiene que estar por allí. ¡Ah! Pues acabamos de llegar al puertecillo de Grescas. Le han puesto hasta lucecitas y todo, ¿eh? La verdad es que este mod sí que está currado, ¿eh? Vamos a reconocerlo. Que este sí que está currado. Vale, a ver. Ahí. ¡Para! ¡Para, barca! ¡Perfecto! ¡Muy bien, chavales! Pues ya estamos en casa. Eh, por cierto, voy a comer las patatas. Sí, que tenemos hambre. Una cervecilla. Por cierto, ¿veis que ahora las botellas no van a desaparecer? Porque gracias a otro de vosotros, creo que ha sido Gómez. Sí, creo que ha sido Gómez el que me pasó este mod para reciclar las botellas. Cuando tengamos uno de estos vacíos, podemos llenar todas las botellas que tengamos vacías, meterlas aquí, dárselas al imbécil de Teimo y nos paga por ellas. Así que, ¡perfecto, chavales! Eh, más cosas. A ver. A ver, esto no es muy insaluble, pero... ¿Lo puedo guardar? Sí, lo puedo guardar en mi inventario mágico. Vamos a coger nuestro pescaete, este de aquí. A ver. Porque os quiero enseñar otra cosa. Vamos a ir a un mercado de pescado que hay nuevo. En Peraya Harvey, ¡perfecto! No, perfecto, eso no. A ver, esto... A ver, que me lío. Fistrap aquí, esto aquí. Y eso al inventario. Vale, perfecto. A ver, cerramos la trampa... ¡Madre mía! Ahora sí que nos vamos a hacer el Capitán Pescanova. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a Peraya Harvey. Eh, a ver. Pablo CR, otro de mis suscriptores, que por cierto, muchas gracias, tío. Me dijo un mod para poner una carretera que va desde aquí hasta la isla y de la isla a Peraya Harvey, ¿vale? Le he intentado poner, pero no me ha funcionado. ¿Por qué? No tengo ni puta idea, chavales. No sé por qué, no sé. A lo mejor a vosotros os funciona. Os le voy a dejar también en la descripción, ¿vale? Por si le queréis probar vosotros. Os voy a dejar todos, ¿vale? Por cierto, antes de que se me olvide. He puesto este mod, veréis. En el que tú estás en el Satsuma, estás en el modo conducir y puedes vincular una tecla al freno de mano. Con una tecla, ¿veis? Sin tener que pulsarlo. Es decir, de tener que tirar de aquí o quitarle, ¿vale? Tanto así, rasca y tira hacia la carraqueta. Vale, pues otro mod que me parece bastante interesante, que también os lo voy a dejar. Os lo voy a dejar todos en la descripción. Pero ahora nos vamos a Peraya Harvey. A ver, aquí va a hacer yo. Nos vamos a llevar a Merquiades, ¿no? Sí, nos vamos a llevar a Merquiades, porque mi tío es un asqueroso. A ver, que le está cuidando muy bien. Pero nos vamos a llevar a nuestra amiguiente Merquiades para que nos acompañe en nuestras aventuras. Joder, cómo patina la furgoneta, la hostia. Por cierto, los que visteis el episodio anterior, no os preocupéis, ¿vale? Si se os jode el coche y cuando os recarguéis, vuelve a estar funcionando, ¿vale? Que la jodí bastante la última vez. ¡Tío Kessely! ¡Tío Kessely, venga por Merquiades! ¡Hombre, gracias! Pero déjame un poquito más aline malito, hombre. Si no, pasará conmigo. No, no, si no es por nada. ¿Qué es Kessely? ¡Ah, pero de verdad me lo vuelves a traer, eh! ¡A mí no me jodas! No te preocupes. Vamos, Merquiades. Tenemos muchas cosas que hacer hoy. Tú quédate ahí, ¿vale? Pues nos vamos, Merquiades y yo. De camino a Peralla Harvey. Tenemos esto, ¿cómo estamos? Venga, vámonos. ¿Vas ahí bien, Merquiades? ¡Fresco! Ha hecho otra cervecita. ¡Fresco! ¡Fresquísimo! ¡Sí! Merquiades, no te asomes tanto, a ver si te vas a caer. Pues nada. De camino a Peralla Harvey. Muy bien, chavales. Pues ya estamos aquí en Peralla Harvey con nuestro buen Merquiades. Por cierto, lo de los espejos lo tenía porque las opciones gráficas lo tenía quitado. Que no reflejara. Ah, vale, que es ahí. Casi nos pasamos. Vale, pues aquí está. El nuevo mercado de pescado con un tío extraño de dependiente. ¿Qué os parece? Bueno, 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 bueno. A ver, aquí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, soy el vendedor de pescado, Bujarrovski. Hola, Bujarrovski. Escucha, yo soy Grexka Papoyensen. Vengo a venderte pescado. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¡Ay, diablo! Hacía un montón que no viene un chico tan guapo como tú por aquí. Sí, vale, de acuerdo. Pero podemos centrarnos en vender el pescado y ya está. Y dejar de tocarme los putos cojones. ¡Ay, sí! Cielo, a ver, ¿qué me has traído? Pues mira, te he traído esto y esto. ¿Dónde te lo dejo? ¡Oh! ¡Ah! O sea que mira, chavales, si lo metemos aquí directamente... ¿No? ¿Esta no? ¿Por qué? Si esta es la clásica del juego. A ver. No me deja. Pero, Bujarrovski, ¿por qué no quieres el bicho este? Toma. Nada, chicos, que este no le coge. A ver, este le hemos cogido de la trampa esa que tenemos. Próximo torneo, el miércoles, de 5 de la mañana a 9. El pescado ganador se lleva 1000. Chavales, miércoles que viene, Greshkabapoyensen va a ganar ese puto torneo y nos vamos a llegar a la primera copa. A ver. Dios, que se vuelve lo puesto. Bueno, me la llevo para casa. Es lo que vamos a hacer hoy. Vale, estas marquitas parecen donde están los pescados grandes. También lo que son, son estrellas, como lo que brillan tus ojos. En fin. Vale, parece que es donde están los pescados grandes, ¿vale? Así que, bueno, lo tendremos en cuenta. Vale, pues este es el nuevo mercado del pueblo, que la verdad que está bastante bien. Aquí tenéis al dependiente también. Un poco extraño el tipo, pero bueno. Pues nada, Merquiades, nos vamos. Bueno, señor Bujarrovski, nos veremos para la próxima, tío. De nada, corazón. Ven cuando quieras. Venga, Merquiades, que nos vamos. Perfecto. Hola. Chavales, he salido volando. ¡He volado! No sé, a veces... Maisamercar hace cosas extrañas. No sé qué ha pasado. Pero hemos salido volando o algo así. Ha sido muy extraño. Vale, chavales, pues tenemos un problema muy serio, ¿vale? Y ya podéis ir margeando qué es lo que pasa. No, Merquiades está aquí. A Merquiades no le ha pasado nada, ¿eh, muchacho? Todo bien, ¿verdad? Perfecto, niño. Pero nuestro coche ha desaparecido. ¿Vale? Ha salido volando. Vete tú a saber dónde. Y ahora no está. Nos ha dejado los restos. Y... Pues nada más. Oye, Bujarrovski, tú no habrás visto nuestro coche, ¿verdad? Ay, te crezcas. Yo que voy a ver. Si lo único que he visto es a lo guapo que eres. Chavales, dame un momento porque no sé cómo... ¿Cómo hacer esto, Merquiades? Un momento, muchachos. Esperad aquí. ¿Dónde, hostias, habrá ido el coche? Me gustaría saberlo, de verdad. Vale, chavales. Pues tenemos un marrón de cojones. Efectivamente, Merquiades. Tú mismo lo has dicho. No encuentro la furgoneta por ningún lado. ¿Vale? Se conoce que ha sido un bug o lo que sea. Y ha desaparecido. Ha saltado por los aires. Ha volado y ahora mismo está en otra dimensión. ¿Vale? ¡Eh! ¡Tú! ¡No te acerques a mi cerveza! ¡Cerdo! Es que me cago en la puta. Acima del día de mierda que estoy teniendo. Me cago. Toma. Pasa por acercarte a mi cerveza. ¿Querías cervezas? ¿Eh? ¿Querías cervezas? ¡Pues toma! ¿Quieres otra? ¡Toma esa! Encima, ¿sabes qué? Te voy a mear para que te escueza. ¡No te jode el cabrón! ¡Jódete! ¿Qué? ¿Un poquito más de zumo, cerdo? Vale, está bien, chavales. Por lo menos hemos conseguido una compensación. Me llevo el martillo. Y me llevo mi cerveza. Merquiades. Vámonos. ¡Jódete, gilipollas! Vamos, Merquiades. Vale, a ver, os cuento. Hemos perdido el coche. ¿Vale? Es pronto aún. Teimo todavía no habrá cerrado. Creo que no podemos darle ningún puente a ningún coche. ¿Vale? Así que la única solución que se me ocurre... A ver, vamos a comprar igual lo que dijimos, lo del ABS, que lo necesitamos. Que eso, vamos. Vamos a seguir con nuestro plan. Esto no ha pasado nada, ¿vale? Encontraré la solución. Siempre la encuentro. Estará por internet o lo que sea. Le habrá pasado a alguien. Espera un momento aquí, Merquiades. ¡Teimo! ¡Sí, soy yo! ¡Qué pasa, imbécil! ¿Qué pasa? ¡Siempre estás igual! A ver, gilipollas, que el otro día no lo compré. A ver. Esto. ¡Joder! Vale. A nuestro inventario. Tenemos que comprar algo macha, ¿vale? Ya que estamos aquí. No teníamos comida. Pues hala. Nos llevamos eso. Cállate. Cállate un poco. Y esto. Vale, de esto no necesitamos nada. Cállate un poco, Teimo, por Dios. Cállate. Vale, perfecto. ¡Cállate, gilipollas! Mira, mira. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Eh? ¡Hala! Que te den. Vale, tenemos un problema bastante gordo, ¿eh? A ver. ¿Qué es esto? Coño. ¿Y esto? Coño. ¿Y estas piezas? Si yo no las he comprado. Alucino, ¿eh? Pues me las llevo. Pues me las llevo. No sé, ¿eh? No las he comprado. ¿Las has comprado tú? ¡Buen perro! ¡Buen perro! ¡Jesucristo bendito! ¡Sí! ¡Joder, sí! ¡Sí! ¡Nuestra puta moto! La que había desaparecido. La hemos encontrado. ¡En el mejor momento! Muchacha. Esto sí que sí. Esto sí que sí. Me cago en la leche. ¡Vamos allá! ¿Podemos ir a casa? Hasta que encontremos una solución a lo del tema del coche. A ver. Otra cosa que podemos hacer es reiniciarlo. Cuidado un poquito. ¿Merquiades? Ya lo sé. Ya lo sé. Sé que no te gusta la moto. Espera un segundo. Vale, os cuento. La historia es. Podemos reiniciar el mod y probar a ver si hay suerte. Pero voy a esperarme un poco porque seguramente pongan la solución y me dará más tiempo a mirar. Esto sí que es suerte. Esto sí que ha sido. Esto sí que es suerte. Esto sí que ha sido suerte, Merquiades. ¡Sí, señor! Vale, a ver. Lo primero. Vamos a intentar meter a Merquiades en la moto. Vale. A ver. Merquiades en esa posición. Si podemos ponerle aquí. ¿Te puedes quedar ahí, Merquiades? Eso. Quédate ahí. No te muevas, ¿eh? Tú no te muevas. Vale, a ver. Entramos en el modo... No, Merquiades. Ah, mira. Nos podemos llevar a Merquiades así. Es verdad. Nos lo llevamos como un objeto. Vale, chavales. Al mal tiempo, buena cara. Merquiades. ¡Vámonos! ¡Hostias! ¡Merquiades! ¡Ah, está en mi inventario! Pues ya está. ¡Hala! El perro en el bolsillo. Un perro de bolsillo, nene. ¡Vámonos a casa! ¡Grezcas! ¿Qué tal el coche, cariño? Muy bien, abuela. Está de puta madre. Vale, chavales. De camino a casa de Grezcas. Vale, chavales. Pues ya estamos de vuelta en el barrio de Grezcas. Efectivamente, las necesidades han bajado porque me he matado, ¿vale? Me he vuelto a matar otra vez. Sí. Me he matado de camino para acá. Así que... Un día cojonudo hoy. La verdad, como siempre. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a dejarle a nuestro tío Kesseli a Merquiades. Hola, tío Kesseli. Bueno, ahora qué muchachos. La floreta de la abuela. Mira, tío Kesseli. Si te lo cuento, no te lo creerías. Te lo digo en serio. Bueno, pues no me lo cuentes si no quieres. Bueno, pues si quieres te lo cuento. El coche ha salido volando. ¿Qué te parece? ¿Qué asustó? ¿Qué asustó? ¿Qué asustó? ¿Qué asustó? ¿Qué asustó? Bueno, al caso, tío Kesseli. Quédate con Merquiades, ¿vale? Merquiades, pórtate bien, ¿eh? Bueno, chavales. ¿Sabéis lo que os digo? Que me voy con la moto aquí cogida. Porque estoy hasta los huevos de ella. Vale, pues ya estamos aquí de nuevo. Madre mía. Es que, de verdad, ni un puto día pueden salir las cosas más o menos redonditas. Que digas, joder, qué bien ha ido hoy el día. Que no ha pasado nada, ¿no? No, 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 no. Todos los días. Todos los días es una cosa en este puto juego, macho. Vale, pues nada. Vamos a dejar todas las piezas que teníamos aquí. Vale, perfecto. Pues ya lo tenemos todo. La verdad es que se agradece el mod... Madre mía. El de la mochila. A ver, este por aquí. Esto es para la cocina. Lo voy a dejar aquí. A ver. Este palecito de cerveza le vamos a dejar por aquí. En el taller. Que siempre teníamos antes uno. Para que como ya nunca venimos, o casi nunca venimos al taller ya. Vale, y estas piezas... La verdad es que no sé muy bien qué hacer con ellas. Así que las voy a dejar aquí. Y ya las iremos poniendo. Vale, ahí. Esto que va aquí. Perfecto. Y esto que va. Ahí. Muy bien. Vale, pues eso por un lado. Vamos a ver, esto lo cerramos. Joder, vaya asco de día, vaya asco de día. Me cago en la puta. Hemos perdido nuestro pez. Hemos perdido la salvinucha. Ahí vamos a pescar una puta perca de esas, tío. Joder. Tío, de verdad. Qué mala suerte, en serio. Qué puta mierda. Yo que quiero hacerme un pescadito frito. Vaya mierda, macho. Vaya mierda. Vamos a abrir la bolsa. Vale. Perfecto. Bueno, lo vamos a dejar ahí, que ahí no molesta. A ver, vamos a ver. ¿Qué hora es? Sí. Bueno, lo que podemos hacer es ir haciendo la mezcla del alcohol ilegal o el alcohol casero. Que si mal no recuerdo, venía en uno de los estos de azúcar. ¿Cuánto sabes, chavalote? ¿Cuánto sabes? Si mi finlandés no falla, tenemos que echar cinco de azúcar. Joder, no tengo ni puta idea. Me cago en la hostia. En algún momento, voy a mirar en internet. Perfecto, chavales. Pues, a ver, ¿dónde está? Que lo acabo de ver. Por internet. Y así no nos perdemos. A ver. Mi libreta. Vamos a llamarlo receta de Kilju. Que se llama así la bebida de esta gente. Vale. Pues es agua, seis de azúcar y una de... Creo que es levadura, ¿no? Levadura. Vale. Perfecto. Pues ya está. Así no se nos va a volver a olvidar en la vida. Muchísimas gracias por tu colaboración. Agenda. ¡Cuánto de por culo! Nos la llevamos aquí. Aquí. Y que se llene con agua. ¿Sabéis lo que podemos añadir? No, para ser la mezclita un poquito mejor, ¿no? Un par de gotejas de pi. Y también le vamos a echar un poquito de ceniza. Pues es una receta rica, rica y casera, ¿eh? Somos los maestros de la cocina. ¡Pum! Vale, tíos. Pues esto no se llena más. Perfecto. Ya lo tenemos con agüita. Vale. Pues según nuestra receta... Vamos a echar. Por cierto, ¿dónde tengo yo el Just S? O como coño se llame. No me jodas que no tengo ahora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué susto! Vale, vale. Está aquí, está aquí. No preocuparse, chavales. No preocuparse. Vale. Vamos a ver. Una. Bueno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y una. De levadura. Ahora, cogemos esto. Ponemos ahí. Y en teoría esto debería estar ya fermentando. Vamos a dejar en nuestra cocina que está muy limpia. Ahí. Perfecto. Sublim. Vale. Y como última parte del día... Por cierto, Rusco. Te iba a devolver. Pero va a ser que te vas a quedar conmigo. ¿Por qué está esto aquí pillado? Ahí. A ver. Vale. Perfecto. Bueno. Pues ya que no podemos devolver el Rusco... Bueno. ¿Qué coño? Podemos usar el Satsuma. ¡Qué hostias! Algo lo tenemos, ¿no? Vamos a poner la carrocería de nuevo en su sitio. ¿Oís ese ruido? No. No es un pedo. Ni son misteriosos. Porque un pedo sería esto. ¿Sabéis lo que es eso? Está fermentando. Eso es dinero. Eso es olor a dinero. ¿Vale? Y a pedo. El pedo que se ha tirado grexcas. ¿Vale? También huele a eso. Eso es. Vamos a colocarlo en su sitio. ¡Vamos! Vale. Pues ya tenemos la carrocería más o menos apañada. Esto antes de que se me olvide. Por supuesto. Esto es muy importante. Porque llevamos muchas veces cosas y se nos van a acabar volando por ahí. ¿Esto te abre? Esto tenía aquí estos tornillitos. ¡Qué puñeteros machos! Ya podrían haber puesto toda la carrocería del mismo número. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Perfecto, chavales Pues ya tenemos toda la carretería de nuevo En su sitio Por cierto, o sea, no encaja nada O sea, daos cuenta como está el coche Da asco verle, en serio ¿Cuál es el problema? Que no llevamos la luna adelante ¿Qué puede pasar? Aparte de que me reviente la garganta Que nos pique alguna puta abeja Así que la solución cuál va a ser Dejar el casco dentro del coche Así las abejas no nos picarán Vale, vamos a colocar Lo del ABS Que falta nos va a hacer Esto que no me lo es, un 9 A ver, que sepáis que no me gusta mucho quitar el asiento Porque a mí me gusta el coche Tal como está Pero bueno, vale Hay que ponerlo Hay que ponerlo Vale Asiento suelto Atapa por culo Vale, pues esto va aquí Esta pieza Creo que tiene que ir ahí Y esto va Ahí Perfecto Muy bien Pues ya estaría conectado, chavalines Después de esto no puedo colocar el asiento, ¿verdad? Qué coña, ¿no? Será la puta hostia, chaval Que se pudiera tapar, ¿a que sí? Que se puede tapar, chavales Que se puede tapar Qué guapo, chaval Sí, señor Sí, señor Eso sí que está guapo Me acaba de... O sea, bueno, 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 bueno Explosión de sabores De puta madre De puta madre Sí, señor Gómez, tío Puta madre por el mon ¿Te llevas? ¿Qué coño? Vale Ahora se pone a llover De puta madre Pero bueno, da igual Que hace falta Que hace puta falta el agua para el campo Vale, a ver Pues vamos a hacer una pequeña prueba Vale Parece que sí que enciende, ¿no? Que funcione Pues ya ni puta idea Ni puta idea Pero bueno De momento Funciona Muy bien Vale Como hasta ahora No vamos a poner ninguna pieza más Porque más o menos No tenemos dinero Vamos a poner el asiento Ahí Esto ha sido un puntazo, ¿eh? Estaba yo diciendo Joder, macho Es que no quiero quitar el asiento Y mira Resulta que sí que se puede Que se puede volver a poner Pero si dos, vamos Crenísima, chaval Muy bien pensado el mod Bueno, chavales Pues Hasta aquí no podemos hacer mucho más Con el coche Pero bueno Ya hemos montado eso Así que perfecto Joder La que está cayendo Vale Perfecto Así que nada, chavales Hasta aquí este episodio de My Summer Car Iba a poner la puta tele Pero a que no divinéis que Ya tienen puesto la carta de ajuste Es decir No hay más programación De puta madre Muchas gracias, finlandeses Una cervecita para vosotros Así que nada, chavales Nos vemos en el próximo episodio de My Summer Car En aventuras sucias y frescas Con el todopoderoso Crezca Apoyense Ni su inseparable Y fiel amigo Merquiades Hasta la próxima, tíos